Soy superior a ti, puedo activar la habilidad de ver el interior de los enemigos. Yo hago lo mismo y puedo detectar las células cancerígenas, e incluso esta habilidad la tengo activada cada día involuntariamente. ¿Tengo reflejos mejores que los tuyos? Con el mundo transparente puedo ver todo lento. En realidad no, solo tus reflejos y ojos son llevados a tu máxima capacidad, y esa habilidad puede ser engañada con un ataque de doble dirección como le pasó a tu hermano. Mis reflejos son capaces de hacerme esquivar un rayo sin estar en guardia, superan la velocidad de una señal cerebral, y tengo de hijo al peleador que da yapsa la velocidad de la luz. Mi velocidad es mayor a la tuya, fui capaz de dar 1500 cortes en un segundo. ¿Das yaps que superan la velocidad de la luz? No, mi fuerza es superior a la tuya, con solo apretar mi espada puedo hacer que llegue a los 600 grados y se torne roja. ¿Puedes convertir el carbón en diamante? No. ¿Puedes detener un terremoto de un golpe? No. Mis habilidades son mayores a las tuyas, tengo 13 posturas de cortes que son de gran velocidad. ¿Puedes crear objetos con la mente que son capaces de ser vistos y sujetados por otras personas? ¿Es parecido al poder crear materia? No. Mi resistencia es mayor a la tuya, desde niño he corrido demasiados kilómetros sin cansarme. ¿De bebés fuiste capaz de matar a mano limpia a la rana más venenosa del mundo sin haber sido envenenado? No. ¿Resistes golpes directos mayores a lo hipersónico de parte de tus oponentes? No. ¿Mi escritura es mal? Ya cállate perra, incluso mi hijo ya tiene mejor escritura que tú. Mi arco de la última cena es superior a todos los arcos de tu verso.